Ella tiene otro amor, la he mirado ayer, la llevaba del brazo Y yo me pregunté, si se acuerda de mi, cuando besa sus labios Ella tiene otro amor, pobrecito de mi, ahora quien me consuela Me quedé sin su amor, como voy a vivir, soportando esta pena Y me dejó, mi amor no le importó, ahora duerme con otro Las caricias y besos, que estrenaron su cuerpo, fui yo quien se las dio Y me dejó, mi amor no le importó, ojalá no se arrepienta Que el amor que ahora tiene, y quizás la mantiene, la mantenga despierta Ella tiene otro amor Pobrecito de mi, ahora quien me consuela Me quedé sin su amor, como voy a vivir, soportando esta pena Y me dejó, mi amor no le importó, ahora duerme con otro Las caricias y besos, que estrenaron su cuerpo, fui yo quien se las dio Y me dejó, mi amor no le importó, ojalá no se arrepienta Que el amor que ahora tiene, y quizás la mantiene, la mantenga despierta Que el amor que ahora tiene, la mantenga despierta